En el año 1966 surge la serie de televisión Misión Imposible, creada por Bruce Geller, en donde la trama giraba en torno a la organización IMF, o Fuerza de Misión Imposible. Esta era una unidad secreta conformada con los mejores espías y personal entrenado del mundo. Dado el gran éxito de esta idea, se realizaron 171 programas en unas 7 temporadas, que luego continuó en los años 80 con 35 episodios en 2 temporadas. Antes de llegar a lo que hoy día conocemos como una de las mejores sagas de acción en el cine y de mayor recaudación, hay que mencionar sus incursiones literarias, siendo estas cuatro novelas muy bien aceptadas en la década de los 60s y cuatro cómics a principios de los años 70s. Regresando al ámbito audiovisual, no fue hasta el año 1996 en donde el director Brian De Palma y con la coproducción de Tom Cruise traen a la primera película de Misión Imposible, en donde Tom Cruise personifica al agente Ethan Hunt, especializado en disfraces y escapes de alto riesgo, y John Boyd como Jim Phelps. Como dato curioso, ninguno de los miembros de la serie original quisieron aparecer en esta historia. En la primera película, Hunt debe limpiar su nombre al ser culpado de matar a su equipo y robar una lista de nombres de agentes del IMF. Esta entrega contribuyó a la creación de cuatro cintas más, siendo la primera en el año 2000 de la mano del director John Woo, donde vemos a Ethan que se enfrenta a un ex agente del IMF que roba un peligroso virus en Australia. Para el 2006, el director J.J. Abrams nos trae la tercera cinta de la saga, con un Hunt que trata de retirarse de la unidad IMF, ya que busca contraer matrimonio, pero que termina involucrado en el juego de un peligroso contrabandista y su búsqueda de un aparato misterioso. El director Brad Bear nos trajo la cuarta entrega en el año 2011, en donde vimos a los supervisores de Hunt abandonar al equipo tras el fracaso de una misión que puede desencadenar una guerra nuclear. Para el 2015, el director Christopher McQuarrie nos presenta a Ethan Hunt junto al IMF, en una misión en la que lucharán contra el sindicato, que es una organización secreta de terroristas. Ese mismo año empezaron a trabajar en lo que hoy se convierte en la sexta película de Visión Imposible, Repercusión, en donde el IMF, liderizado por Ethan Hunt, tendrá que evitar una catástrofe global. Esta entrega nos llega de la mano nuevamente del director Christopher McQuarrie, el único que ha repetido en las historias de Misión Imposible. Han pasado 52 años de mucha acción y éxito que acompañan a esta gran saga, Misión Imposible, que llega esta semana a los cines.